Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver si desarrollo un tema que creo que es arduo, porque queremos hablar de la geometría y de la geografía sagrada y para ello debemos dar un repaso no sólo a una cultura, a una civilización, sino lo que dicen varias civilizaciones para que nos llevemos una idea de que todos los pueblos han tratado de desarrollar una geometría y una geografía sagrada. Vamos a ver las claves del universo, la idea de microcosmos y macrocosmos, la construcción ya desde las construcciones megalíticas, el Islam, Egipto, etc. Y vamos a ir desarrollando ese tema. Importa menos el índice que vayamos ya al tema. Aquí tenemos la vista de una ciudad que tuve la satisfacción de visitar en la Grecia antigua que está en la costa de Jonia, en Turquía, que se llama Priene. He puesto aquí una frase de Einstein que dice que siempre, a lo lejos, siempre hay un mundo enorme que nosotros debemos descubrir y vamos a ver si podemos descubrir un poco más de este mundo extraño. Los antiguos siempre pensaban que había una relación entre lo que nosotros vemos y lo invisible, entre lo profano y lo sagrado, entre lo que es la vida cotidiana de los seres humanos y lo que es lo profundo y sus aspiraciones más elevadas. Y a ellos lo que se dedica esta ciencia o estas dos ciencias que son hermanas. ¿Qué significa geometría sagrada? La palabra geometría es medir la tierra. Se utilizaba para medir las parcelas, etc. Pero la geometría es algo más. Claro que la podemos utilizar para medir polígonos, figuras. Pero los antiguos se dieron cuenta que había también una geometría sagrada. No solo porque estudiara los templos y todo lo que entendemos que está dentro de la religión. sino porque esa geometría era la encargada de conectar todos los elementos y darles sentido. Era una geometría que quería darle sentido a la vida y comprender las claves ocultas, los principios del universo para aplicarlos al ser humano y, por qué no, para aplicarlos a sus ciudades, sus templos y sus edificaciones. Entonces, empezaron por analizar el cosmos, empezaron, como dice Aristóteles, por descubrir que si el universo es racional, porque podemos comprender sus leyes con la razón, es porque alguien racional tendrá que haberlo construido. O sea, detrás del universo tiene que haber una mente pensante, una mente cósmica, como decían los antiguos, que era quien diseñaba las cosas. La verdad que cuando vemos el universo nos quedamos maravillados y vamos a ver qué patrones sigue y que son similares, como ponen estas dos fotos, a lo que es la concha de un nautilus, un molusco, con respecto a lo que es el universo, esas formas giratorias que tienen un sentido y un porqué. Pero, ¿por qué la denominamos geometría sagrada? Pues porque es la que nos ayuda a descubrir ese orden sagrado, ese orden oculto, esas leyes del universo. Y el ser humano no se conformó con utilizar la geometría sagrada, sino que dijo, yo también puedo inventar mis patrones, yo también puedo inventar mis códigos. Y empezó a utilizar esos códigos para plasmar sus ciudades y sus edificios. De ahí que nació la ciencia hermana, que es la geografía sagrada. ¿De dónde viene todo esto? ¿Quién ha mantenido esta tradición? Bueno, la tradición de esto viene de los primeros filósofos, que estudiaron siempre todo lo que es relativo al hombre, al universo, y querían encontrar, resolver sus preguntas y encontrar esas claves. Las encontramos en los grandes sabios, los grandes iniciados, los filósofos. Pensar también que la filosofía en un principio era la reunión de todas las ciencias y de ellas se fueron desgajando las ciencias particulares. Era la encargada de preguntarse por qué. ¿Por qué la vida? ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué morimos? ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Por qué se suceden las civilizaciones y nacen, crecen, mueren y desaparecen? Es decir, todo ello entraba dentro del campo de la filosofía y, cómo no, ellos se preguntaron en esas grandes escuelas de misterios, sobre todo que había en la antigüedad, cómo era el universo. ¿Quiénes han ido manteniendo la tradición? Os he puesto algunos personajes aquí, pero habría que añadir a esta lista, pues, cien más o quinientos más. Pero nos encontramos que los filósofos de las escuelas herméticas de Egipto, de las escuelas de Jonia, como Anaxágoras, Anaximandro, Tales de Mileto, eran los primeros que empezaron a estudiar todo esto. Pitágoras, después Empédocles, Platón, Aristóteles, todos los filósofos árabes que recopilaron, además, el saber que habían escrito los antiguos clásicos y nos los trajeron de nuevo hacia Europa a través de Al-Ándalus, pues dieron lugar a que después siguieran estudiando estos conceptos Leonardo da Vinci, Luca Pacioli, Giordano, Sorabardi, etc. Esto sería un largo, etc., el que habría que hacer aquí. Pero hay muchos de ellos que son los que han ido manteniendo la tradición hermética. Estos son, de alguna manera, filósofos de tradición hermética que no se han conformado en mirar la filosofía como una cosa superficial, sino bucear en lo profundo de cada tema. Están pintados en esta pintura imaginaria, imaginada por Rafael Sancio, de cómo era la Academia de Platón. Obviamente eso es un escenario. La Academia de Platón no era así. Pero ahí están pintados los personajes más importantes. Veis que hay más que los que yo cité en la lista anterior. Y Platón retoma las ideas pitagóricas y le da un enfoque profundo. La línea platónica pensamos que es la más correcta en el estudio de estos temas. Porque hay como una tendencia a recopilar la idea de los filósofos presocráticos, como vemos a la izquierda, pintados con Pitágoras, con Hipatia vestida de blanco al fondo, con Averroes. Y también otra visión más aristotélica. Veis que incluso las dos visiones, la aristotélica es más racional, más práctica, están muy bien dibujadas en aquella pintura donde Platón está con la mano mirando hacia el cielo. Por eso se llama Platón el divino, porque está más pendiente de lo elevado y de las ideas. Y en cambio Aristóteles mira más su mano hacia el frente, como más dado a descubrir lo que es la práctica del universo. Si vamos a empezar entonces por la geografía, geografía sagrada, ¿qué estudia la geografía sagrada? Fijaros aquí una imagen de cómo era Cartago, que ya no la podemos ver. Cartago, la capital del mundo cartaginés, que está situada en Túnez. Está trazado todo con una forma muy especial, todo muy geométrico. Un puerto extraño, circular, que había entonces, ahora no suelen ser así. ¿Y qué estudia la geografía sagrada? Pues la posición de las ciudades, la relación de las ciudades con la Tierra y con el cosmos. O sea, crear una geometría sagrada es crear un centro y en ese centro un eje que conecte lo sagrado con lo material y a través de ese eje ellos empezaban a distribuir unas coordenadas cuadradas y orientaban dónde estaba el este, el oeste, etcétera. Para nosotros es muy fácil, pero si yo os pregunto ahora en este momento, en esta sala, ¿dónde está el este o el norte? Seguramente no lo sabéis. Y si os digo que aquí está la calle Pez, ¿sabéis ya ubicaros? Pues seguramente algunos sí y otros no. No, porque si la calle Pez va a este oeste, pues ahí tendríamos el sur, allí el oeste, pero no es tan fácil si no tenemos elementos. Y antiguamente no tenían herramientas y tenían que aprender, pues como pasa con los menires, por aquella piedra sale el sol cuando empieza el verano, por aquella piedra se pone el sol cuando llega el invierno. Y de ahí que todo esto empezó poco a poco para dar razones de ubicar el universo y relacionarse con el universo. Orienta los monumentos de acuerdo a los astros, traza figuras en la Tierra que permiten atrapar energías celestes. O sea, nosotros vemos los obeliscos y los obeliscos, los egipcios, los hacían como una especie de acupuntura de la Tierra. Captaban por un lado energías cósmicas y era como si esa aguja de acupuntura en un determinado lugar, pues removiera o captara las energías del suelo. Estaba en Roma no hace mucho y alguien dijo, pues hay muchos obeliscos en Roma, creo que había como 17 o 15. Dice, y le expliqué a una persona que los obeliscos antiguamente en Egipto servían para esto. Y yo digo, ¿dónde están colocadas? Era una guía. Y se quedó pensando y dijo, pues una está aquí en el Vaticano, otra está en Santa María de tal, de Letrán, otra... Yo digo, claro, delante de los templos, ¿verdad? O sea, que el que los ha colocado sabe muy bien por qué trajo los obeliscos de Egipto y los colocó delante de cada una de las grandes iglesias o catedrales. Porque sabía que los antiguos egipcios con eso vitalizaban el lugar, cargaban de energía esos lugares. Y sin decir nada, fijaros que la guía que explicaba el Vaticano no conocía nada de esto, pues ellos de alguna manera hemos recuperado ese conocimiento y quien dispuso dónde iban los obeliscos sí que sabía muy bien que esos obeliscos, digamos, dan como un incremento de energía. Si entramos a Priene, la ciudad que os he mostrado desde lo alto, era así, fijaros, todo muy bien estructurado, dividido. Podemos considerar siempre un eje que va norte a sur y otro eje transversal, este o este. Aquí he dibujado dos ejes porque es normal tener como dos calles principales y en el centro de ellas están todos los lugares, digamos, importantes de la ciudad. ¿Qué significan entonces esos ejes? ¿Por qué trazaban esos ejes norte-sur, este-oeste, ya en las antiguas ciudades hace 350 años antes de Cristo? El norte-sur siempre está en relación con lo que es la relación de las personas, el teatro, el comercio, lo administrativo, etc. Y el que va del este-oeste están los templos, están todo lo religioso y en el centro de ellos está justo el centro de poder. Por eso nosotros en Madrid, a mí me pareció muy bien la idea de que el ayuntamiento que estaba en un lugar retirado de Madrid lo llevaron al centro donde están los dos ejes, la castellana y Alcalá. ¿Lo veis? ¿Y el ayuntamiento dónde se puso? En el centro, donde está Cibeles, que es algo magnético y algo especial alrededor de lo cual todos sentimos algo. Aparte de que ahí había un río, en esa zona, que bajaba por la castellana y entonces nosotros captamos la energía de ese fondo, digamos, acuífero que hay en esa zona, pues en ese punto es donde estaría el centro, por ejemplo, del campamento romano, en una ciudad como Valencia, que tiene sus ejes norte-sur y donde unían los dos ejes norte-sur, ahí estaría el campamento de la ciudad que da lugar a la fundación de la ciudad. Y Podamo de Mileto, que es el primero que se le encarga a estudiar las ciudades, empezó a dividir las ciudades de esta manera, empezó a pensar que el Acrópolis y el templo debía estar en lo más alto, que las escuelas de misterios que tenemos, por ejemplo, en este caso a Démeter, tenían que estar también en lo alto, en el centro estaría el Ágora, que es el lugar de relación, hacia el este-oeste tendríamos la parte religiosa y iba disponiendo a la ciudad todas las cosas de acuerdo a lo que hemos comentado antes. Hay muchas instituciones que están también en ese punto central, como por ejemplo el Boleuterión, que era donde se juntaba la asamblea de la ciudad, o digamos los dignatarios de la propia ciudad, que era el Britaneón, uno de On, etcétera, están en ese eje norte-sur y todo tenía un lugar y todo tenía que ser de una manera para que de esa manera la ciudad estuviera como perfectamente ordenada y no fuera caótica, sino que al crear esa ordenación las ciudades se cargaban de contenido, la gente es como si reconocieran el espacio, una reunión del cielo con la tierra y supiera dónde está lo sagrado, dónde está el mercado, dónde están los lugares de relación, dónde está lo que es lo profundo, lo que es más profano, y supiera conectarse con la ciudad y que la ciudad, digamos, captara bien todas estas energías. Esto es fácil de decir y es a veces difícil de comprender, es una de las ciencias más complicadas que estudia hoy en día la antropología. En el centro, de donde se reunían todos los grandes magistrados que decidían sobre el lugar, es curioso ver que hay un altar, ¿veis? En mitad de las gradas hay un altar. No comenzaban ninguna de las reuniones sino hacer una invocación a los dioses. Claro, eso a nosotros nos choca mucho hoy, porque ellos tenían una mentalidad mucho más profunda, mucho más sagrada que hoy en día, y no comprendían la política como un discutir, sino buscar lo mejor para la ciudad, y por tanto lo mejor para la ciudad al principio tenía como una invocación a lo sagrado para que les diera luz, esclarecimiento, para comprender que era lo mejor que debían debatir y elegir. Bueno, esto es Priene, nos da una idea de cómo está estructurada la ciudad. Esta foto se ve no muy bien, pero lo veréis mejor en la siguiente. Aquí es la geografía sagrada de París, tiene también dos ejes que van del norte a sur, y entonces en el centro, pues es donde está la Sorbona, etc., donde tenemos los lugares más importantes de la ciudad. En el norte he dibujado un eje de color rojo extraño, diferente a los dos principales que tenía la ciudad, porque también hay que pensar que la ciudad crece cuando se construye al otro lado del Sena, como en este caso, una de dos, se puede construir caóticamente, o si hay quien sabe, claro, tiene que haber gente que conoce este tipo de ciencias, y lo hace bien, vamos a ver que ese eje exterior, que estaría por donde está la isla de la Cité y donde está Notre Dame, está trazado de manera, o sea, hay un eje paralelo por donde está Notre Dame, que está trazado de manera, hoy en día que pasa por los jardines del Louvre, por el Louvre, y llega hasta el arco de la defensa. O sea, está trazado a conciencia y a sabiendas de por qué están colocadas las cosas en ese lugar. Ese lugar es esta misma foto que podemos ver el obelisco del Louvre, podemos ver el arco de triunfo y podemos ver al final el arco de la defensa, y coincide con el 8 o 9 de mayo, fecha del armisticio de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso que en Valencia encontramos que hay un eje paralelo, fuera de la ciudad, similar a este, y tiene la misma ubicación y la misma orientación. Luego, esto quiere decir que quien ha construido la ciudad sabe muy bien, la está orientando, la están construyendo de una manera determinada para que queden ciertos símbolos que no todos podemos comprender o no todos sabemos hasta que nos lo explican o los conocemos, pero que tienen un algo y es como dejar piedras para la posteridad, para también aquellos que vengan después vayan reconociendo la manera que teníamos de pensar y de ser. Si vamos a Viena, nos encontraremos, aquí está mejor expresado, que el centro norte-sur, el que los romanos llamaban el cardo, y el eje este-oeste, que los romanos llamaban el decumanos, tienen esa explicación que hemos dicho antes. El eje norte-sur tiene un poder temporal y de relación, son los comercios, lo educativo, los mercados, lo administrativo, hay un centro de la ONU, está el Palacio Imperial, el Palacio de Schönbrunn, y en el este-oeste están las grandes catedrales o iglesias que tiene la ciudad. Se apaga un segundo, pero no es ningún defecto, se recalienta y se apaga un poco. Bueno, esto podemos ver también, perdonar, ese círculo, hay unas avenidas que siguen ese círculo, ese círculo está trazado con avenidas que bordean todo el centro de la ciudad. Todo tiene un sentido, y un sentido más profundo del que creemos, porque si vemos las iglesias principales, podemos darnos cuenta que incluso llegan entre ellas a trazar una especie de copa o de grial, y cada una de ellas conforman esa parte de la copa. Un triángulo superior y un triángulo inferior. Y entre ellas, las distancias de unas a otras, tienen lo que se llaman proporciones áuricas, que lo veremos ahora, proporciones del número de oro. O sea, no están ubicadas las iglesias porque sí en tal sitio, sino unas distancias determinadas que están en relación con el número de oro. Podríamos decir que están hechas de manera que, por ejemplo, al final hay tres iglesias que forman un triángulo, que son San Rupert, San Pedro y la iglesia de los escoceses, cuyas distancias cumplen las proporciones áuricas, porque están a 433 y a 263. ¿Qué quiere decir esto de las proporciones áuricas? Lo veremos, pero ahora explicaré el número de oro y lo entenderéis mejor. Bueno, y bajo otro triángulo, donde en una iglesia sale el sol en la plenitud del verano, 29 de junio, en otra en el 26 de diciembre, en la Navidad, y en otra en el punto intermedio, que es el 29 de septiembre. O sea, están ubicadas en un lugar determinado, donde el sol sale además en ese lugar y le da primero a la iglesia, está embocada en esa dirección, y está marcándonos los movimientos, incluso, del sol, en esas fechas sobre Viena. Si vamos a la ciudad de Valencia, podemos distinguir esos dos ejes, norte y sur, que quedan todavía de las calzadas romanas, de las vías romanas, y está el cardo, que va norte-sur, y el de cumanos, que va de izquierda a derecha, oeste-este, y que pasa por la calle de la Paz, que sería también la calle principal del campamento romano. Es decir, es tal como os he dicho, el campamento romano dio lugar a esos ejes, y la ciudad se instala alrededor de ellos. Y hay un eje nuevo, extraño, que sigue la misma inclinación que la que veíamos en París, de tal manera que el sol nace en esa dirección el 8 o 9 de mayo. Podríamos trazar una pequeña cruz, donde, a pesar de que hay calles que no son totalmente verticales, pero en toda esa franja vemos que se sigue esa idea, se sigue el círculo de la muralla, las puertas están en un determinado lugar, de manera que nosotros podríamos hacer un trazado mejor, aunque no es norte-sur exactamente el eje, si seguimos la calzada romana, pero veis que son perpendiculares, podríamos dibujar una estrella, y encontrar enseguida las puertas principales, y los caminos principales de entrada a la ciudad. O sea, que todo es casual, pero no es tan casual como parece. Si vamos entonces al número de oro, que lo podemos encontrar en muchas, lo podemos encontrar en muchas construcciones, ¿qué es el número de oro? Pues el número de oro resulta de una proporción de un segmento, veis que ahí tenemos un segmento grande a y b, más pequeño, y podemos restablecer esta proporción. ¿Qué es una proporción? Pues es este cociente, es esta división de los términos, de manera que esta proporción está de acuerdo al número de oro, al número fi, que mide 1,618. O sea, si el largo a más b es a a de la misma manera que a es a b, esa es la proporción áurica. O sea, si yo tengo un segmento y lo puedo dividir solamente por un lugar, lo puedo dividir por un lugar que no cumple esta regla de oro, pero hay un lugar donde yo lo puedo cortar, y si se cumple esta relación, que el largo total del segmento con respecto al grande es igual que el grande con respecto al pequeño, esto me da lugar a que he cortado ese segmento en dos partes de acuerdo a la proporción áurica. Están en una proporción áurica. Y el número fi da 1,618. ¿Qué quiere decir? Que el largo de ese segmento sería, si el pequeño es 1, el largo sería 1,618 o cercano. Si nosotros cogemos un paquete de tabaco, vamos a ver que el largo con respecto al corto tiene esa proporción. Una tarjeta, pues también vamos a ver que tiene esa proporción. Tiene más propiedades el número de oro que le hacen ser un número especial porque el número fi es igual a 1 más el inverso de fi, el cuadrado de fi es igual a fi más 1, etc. Y nos daría tú una serie de números extraños que aparecen alrededor de ese número fi, que es el 1,618, pero que es un número que no termina, de muchísimos infinitos decimales. ¿Veis ahí la proporción del 1 más x? Pues x nos daría para que sea áurico el 1,618. Esto también se puede ver en los rectángulos. Si os fijáis en aquel rectángulo que está en movimiento, ahora tenemos un rectángulo grande. Si yo divido ese rectángulo trazando una parte que es un cuadrado y el resto, el resto también es un rectángulo que es áurico. Esta es la propiedad del número de oro. O sea que yo puedo dividirlo en un cuadrado y el resto tiene también las proporciones áuricas. Por eso ese rectángulo que ha caído vuelve a crecer y podemos volver a marcar las proporciones áuricas. Este rectángulo vertical es áurico también. Lo abatimos, lo dejamos crecer y vemos que ahora si le quitamos una parte que es el cuadrado, ¿veis que traza un cuadrado? Que sería esta parte de aquí. El lado de la derecha es un rectángulo también que es áurico. Esto es una propiedad muy interesante porque todo lo que es áurico va a estar relacionado con el crecimiento de la naturaleza y todo crece en base al número de oro. Hasta la geometría de un huevo veis que está toda dibujada de acuerdo al número de oro. La tarjeta, el DNI, esas proporciones que nos hemos acostumbrado a que son manejables, muy fáciles de manejar, están estudiadas para que le tengamos cierto apego a la tarjeta y a esas cosas, a los libros. Por ejemplo, se entregaron muchos tipos de libros diferentes a la gente y le dijeron ¿cuál es el formato que a usted más le gusta? Y de un montón de estadísticas pues la gente decidió este, este es el mejor para manejarlo, su tamaño, qué casualidad, ese tenía relaciones áuricas. O sea, el largo del lomo con respecto al ancho era, este era múltiplo 1,61,8. O si en vez del largo y el corto utilizamos la diagonal con respecto al corto, también si da 1,61,8 pues es una medida que a mí me parece más proporcionada. Y la gente inconscientemente decidió y eligió como más manejable y más bonito y más estético ese tamaño que está en relación con el número de oro. Por tanto, los antiguos habían descubierto que a raíz del estudio de la naturaleza descubrieron el número de oro pero se dieron cuenta que el número de oro era una proporción estética, bella y que todo el mundo veía una proporción justa y que después veremos que aparece en todas las plantas, etc. En relación con el número de oro está el pentágono y está la estrella, el, digamos, el polígono de cinco puntas, ese polígono estrellado y todas esas proporciones están en relación al número de oro. Estas figuras guardan relación con el número de oro. También los triángulos isósceles, como veis aquí abajo, están en relación al número de oro, forman una serie de grados pero si esto con respecto al uno de los lados que son iguales en el triángulo isósceles con respecto al lado más corto está en proporción al número de oro pues tiene esos ángulos determinados que aparecen después en toda la naturaleza. De tal manera que los antiguos empezaron a estudiar y a mirar qué es lo que hace que las cosas sean armónicas, sean bellas. La armonía la tendríamos que definir como un equilibrio y una proporción entre todas las partes de manera que las partes estén en buena armonía con el todo. Cuando nosotros hablamos de la armonía entre las personas ¿qué pensamos? Pues el acuerdo entre las personas aunque sean diferentes para que puedan vivir armónicamente y lo decimos así, ¿no? Pues esa armonía es la que da ese acuerdo y concordancia entre las partes para que todo el conjunto se beneficie y parezca armónico. De tal manera que en el universo empezaron a buscar las claves y como filósofos idealistas trataron de encontrar una dirección a ese universo porque se dieron cuenta que la palabra universo significa una dirección un sentido y querían buscar los antiguos esa dirección que tenía el universo. Pitágoras fue el primero que decía que el universo es un todo que está plasmado en base a números y proporciones armónicas y que no era un caos sino que era un cosmos. La palabra cosmos significa un universo organizado y entonces ellos querían descubrir esas ideas el sentido esas proporciones que nos descubrirían cómo está construido. Si vemos estas galaxias es curiosísimo darnos cuenta de que parece que estén al azar. Esto casi parece cuando estamos tomando el café con leche por la mañana movemos la cuchara y los grumos hasta los grumos se van conformando como pequeñas galaxias pero veis que esos esos movimientos esa fuerza que nosotros aplicamos en este caso a un líquido y conforma esa especie de espirales el universo está pasando lo mismo pero está pasando lo mismo que no puede ser casual. Nosotros nos hemos acostumbrado demasiado quizá viviendo en un ambiente que peca en este aspecto demasiado materialista de que el universo es casual es imposible diría yo que sea casual y que dibuje simplemente esas figuras. vamos a ver algo extraño si nosotros recurrimos a una serie para el sistema solar que es la serie 0, 1, 2, 4, 8, 16 la multiplicamos por 3 le sumamos a todo ello 4 y ya tenemos todas las distancias de los planetas al sol lo que hemos hecho es una suma una resta y al final dividimos por 10 para que salga en vez de 4 0, 4, 0, 7, 1 1 que es 1 es la distancia de la tierra al sol 0, 7, 0, 4 de los planetas anteriores Mercurio-Venus al sol por arriba del 1 1, 6 encontramos el siguiente Júpiter Saturno Neptuno de tal manera que algunos planetas que no se habían encontrado todavía siguiendo esta regla o esta ley de Bode Titius que esto es casi parece de niños pues se pudieron encontrar donde estaban buscando en esa zona del universo porque decía la regla de Bode Titius que faltaban al final Urano, Neptuno y tal y se encontraron en esos puntos esas distancias que marca esta regla tan sencilla si con esta regla podemos saber donde están los planetas con respecto al sol vamos a pensar que es casual donde están si es algo es de niños esto incluso decía Pitágoras también que los planetas emitían un sonido no he traído aquí la demostración pero si nosotros vemos las distancias de los planetas y el volumen de los planetas y su peso y su masa y los ordenamos en una tabla al final descubrimos que esa tabla es un múltiplo de una serie de números que podemos poner en forma de quebrados tres quintos cinco octavos un octavo etcétera y son frecuencias musicales pues Pitágoras ya decía en su tiempo que los planetas emitían una música un sonido de acuerdo a su velocidad y de acuerdo a su tamaño claro nadie puede percibir ese sonido y por tanto todo el mundo decía esos son pero grulladas o bobadas que decían los filósofos antiguos pero si los ordenamos aquí se ve bien pues nos damos cuenta que esas distancias Mercurio de Venus de Tierra de Marte están en relación a esas notas do re sol do re etcétera y las distancias astronómicas que es lo que está marcando ese número están en relación con esas frecuencias musicales pero nosotros no lo escuchamos pero eso no quiere decir que la matemática no nos demuestre que tenía razón Pitágoras que existe esa música porque ese movimiento de los planetas en un sitio que no es vacío porque hoy sabemos que el vacío no existe porque la nada no existe pues resulta que emiten un sonido que nosotros no podemos comprender pero aquí vino en ayuda nuestra la NASA que en el año 2004 nos dijo comprobó con el sol que el sol sí que emite unas ondas sonoras que no son audibles para nosotros porque están en una frecuencia 300 veces por debajo del umbral de lo que nosotros somos capaces de captar pero la NASA vino a ratificar con esto que realmente esa música de los planetas o del sol existe si vemos también el sistema solar desde la tierra hacia afuera tiene los colores del arco iris otra casualidad es decir entonces hay una armonía musical hay una armonía de coloridos hay una armonía de proporciones cuando vemos las leyes de Kepler también vemos como si fuera normal que un planeta gira alrededor del sol el sol está como en el foco de una elipse y uno cree que girarán circularmente imaginaros que si alguien mueve todo el sol mueve todo fuera como alguien que tiene una cuerda y una piedra atada en una mano y la hace girar bueno lo lógico es que giraran círculos y en cambio los planetas trazan elipses y nos hemos acostumbrado que es así pero yo cada vez que lo pienso no me parece lógico ni normal o sea es bellísimo es extraño giran en unas órbitas que son elípticas pero cuando vemos las leyes de Kepler nos dice más cuando se alejan del sol digamos los planetas van más lentos y cuando se acercan al sol van más rápido y hay una regla de Kepler que dice que en el mismo tiempo van barriendo áreas iguales pero como es una elipse que aquí es muy larga y aquí es muy corta pues para barrer esas mismas áreas en el mismo tiempo van a veces más lentos y van a veces más rápido y aunque nosotros hablamos de un año como algo muy exacto no siempre los planetas terminan el año citaba ya HPV en el siglo XIX en el mismo en el mismo punto o sea hay pequeñas variaciones porque a veces aceleran o deceleran luego todo esto nos hace pensar como he dicho antes que de casualidad la justa si vemos también cómo es entonces esa geometría sagrada que quiere estudiar todo el universo se plantea también cómo son los minerales y empezamos a descubrir a lo largo de los siglos que los minerales tenían átomos moléculas que se conformaban con sistemas cristalinos y que según fuera esa estructura interna pues los metales o las rocas eran más maleables más difíciles de cortar etcétera o sea según sea la estructura interna es diferente el desarrollo también exterior las capacidades exteriores si vemos algo tan pequeño como un copo de nieve y esto también lo estudia la geometría sagrada se da cuenta de que mantienen la misma área pero tienen unas superficies que van cambiando que van aumentando ¿veis? las superficies a lo mejor son las mismas pero van creando como pequeñas entradas y salidas y mantienen la misma área y van conformando copos que ninguno es igual al otro ninguno es de la misma manera que el otro es algo que a mí me enseña la diferencia entre la individualidad y la colectividad o sea hay una colectividad donde sigue unos patrones comunes pero cada uno de nosotros somos diferentes y construimos nuestra vida de un modo diferente si vamos a la espiral de la naturaleza que es lo que es la hermana del número de oro vemos que esa espiral fue descubierta por Fibonacci y ese rectángulo cuadrado que vemos en el centro de la espiral si lo hiciéramos girar va dando lugar a una serie de rectángulos áuricos que harían el desarrollo que va tomando el caparazón de ese molusco pero que casualidad hay muchas cosas en la naturaleza que siguen esa espiral de Fibonacci que está en relación con el número de oro lo vemos en las piñas en distintas plantas lo vemos en las plantas cuando crecen van sacando sus ramas si os fijáis a distinta altura y en distinta angulación ¿para qué? van sacándolas en distinta angulación para que todas puedan recibir la luz y uno dice bueno entonces la planta piensa o hay algo que ha diseñado este sistema de cosas para que todo esté perfectamente integrado y hasta cada rama de cada planta puedan vivir perfectamente ¿veis? las formas espirales etcétera que adopta la naturaleza aquí lo vemos en el girasol hasta podríamos contar pues ocho espirales a la derecha trece hacia la izquierda etcétera que estos son los números de la serie de Fibonacci y nos encontraríamos con que así se van conformando pues en este caso los pétalos de los girasoles y de distintas plantas ¿lo veis? si vemos a un fenómeno atmosférico nos encontramos de nuevo esa espiral logarítmica de tal manera que lo que aparentemente era caótico como esta tormenta pues no es tan caótico parece que tenga sus leyes de ahí que se está estudiando hoy en día lo que se llama la estética del caos nosotros cuando dejamos un grifo abierto vemos que la gotita hace clic 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 se van espaciando pero los matemáticos han descubierto que todo ese ritmo que tiene esa gota al caer tiene al final se puede formular matemáticamente de una manera y encontrar una ley y una razón de cómo va cayendo esa gota que poco a poco va digamos quedando cada vez menos agua entonces han descubierto que detrás del aparente desorden hay un orden igual que la persona nosotros tenemos un mundo que está predeterminado no lo cambiamos nosotros viene como digitado pero nosotros somos libres dentro del mundo para poder vivir y decidir lo que queremos hacer fijaros entonces los científicos han puesto a estudiar esa parte caótica de la naturaleza como los meandros de los ríos las zonas nevadas las líneas de la costa y han descubierto que todo ello está conformado con pequeños fragmentos que la naturaleza reproduce una y mil veces es como si la naturaleza que es muy sabia como pasa con las celdas de las abejas reprodujera algo una forma que le sirve y la multiplica muchas veces para poder organizarse y crear con esas leyes algo que sirve y algo que es útil luego lo que aparentemente no tiene orden fijaros al final que telaraña más bonita no tiene orden y que perfección y que elasticidad tienen esos hilos que aguantan kilos y kilos es más si miramos los árboles fijaros en los dos dibujos de abajo los árboles así en invierno sin hojas como son sus ramas como están distribuidas se parecen perfectamente a los bronquios si yo ahora pongo otra foto que es muy típica la de las neuronas del cerebro y una foto de una galaxia diréis es lo mismo pero es la misma figura una es de las neuronas y otra es del fondo de una galaxia se distribuye todo igual entonces todo es libre todo todo tiene libertad para organizarse pero todo tiene un porqué es curioso hay caos hay libertad y hay orden cómo se puede mezclar todo esto hay también cataclismos hay vórtices sabemos de los agujeros negros donde parece que la materia entra en esa zona y desaparece pero los científicos empiezan a decir nos parece que en ese agujero negro desaparece todo pero tal vez por ahí va a otro lugar y aparece en otro lugar como materia regenerada en el arte se utiliza también esta idea de las fracciones pequeñas que sumadas dan un todo los fractales que se llaman y Escher también utilizó estas figuras que si nos quedamos mirando por ejemplo en aquel el amarillo o el negro vemos una especie de perro alado o de dragón negro y si miramos al otro lado vemos amarillo es decir está todo imbricado parece caótico pero todo tiene un sentido y por qué hace esto la naturaleza porque la naturaleza toma una parte por ejemplo de esta rama y la reproduce también en lo general y así va ahorrando energía es un mismo patrón un mismo modelo que lo reproduce muchas veces por tanto la geometría sagrada estudia todo esto para ir poco a poco comprendiendo cómo es la naturaleza fijaros que la naturaleza parece caótica y al mismo tiempo es bella dicen que la naturaleza es como el rostro de dios la gente se empeña en ver a dios ya tienes delante de ti lo que es la forma de dios el aspecto material de dios porque al mismo tiempo es bello y va trazando formas increíbles parece irregular pero al mismo tiempo todo tiene un sentido los antiguos trataron además de encontrar no sólo en la naturaleza la geometría sagrada sino que con sus construcciones intentaron reproducir todo lo que habían comprendido en la tierra en sus edificaciones etcétera si vamos a los megalitos nos encontraremos como en este caso en Gobekli Tepe que es un resto un centro arqueológico megalítico profundo religioso etcétera que tiene unas estelas inmensas que están apuntando al nacimiento de Sirio pero no apuntan al nacimiento de Sirio en cualquier año sino en aquellos años en el 9100 a.C. 8.750 etcétera lo cual quiere decir que nosotros no sabemos muy bien por qué hacían esto pero en la antigüedad empezaron a descubrir muchas cosas de los astros que querían plasmar en la tierra y entonces empezaron a hacer esa especie de geometría sagrada tratando de que sus lugares místicos o religiosos pues estuvieran en conexión con esas fuerzas de la naturaleza que a ellos les decían algo en este caso Sirio como guía pensaban como guía de nuestro sistema solar de tal manera que con los megalitos nos ocurre el problema que no sabemos si son templos si son cementerios para el culto de los muertos porque a veces vemos túmulos inmensos con un corredor donde al final hay una zona más grande y quizá ahí estaba enterrado a lo mejor el rey o una figura preeminente pero no sabemos si son y quizá sea una mezcla de todo observatorios astronómicos un calendario estelar porque ellos necesitaban saber cómo giraba el sol y las estrellas con respecto a ese punto de manera que desde la antigüedad de los 5000 años antes de cristo que puedan tener estos distintos observatorios o centros fijaros la proporción ahí de un niño con respecto a la altura de este menil vemos que por ejemplo en Carnac que está en el norte de Francia en Bretaña vemos una alineación de diez mil piedras que había antes que ahora solo quedan tres mil todas cruzando por mitad de la sierra y uno dice ¿para qué sirve esto? era decían ellos quizá una especie de acupuntura o de vitalizar el terreno con esas piedras que sí que se ha comprobado que alrededor de ellas cambia un poco la energía y el campo magnético alrededor de ellos vemos sitios sagrados para ellos muy importantes como Olsarum Olsarum es el lugar donde parece que salgan lo que se llaman todas las líneas de ley desde este lugar salen todas unas líneas que conectan todos los lugares de este estilo todas las ruinas todos los monasterios y tenían un lugar preferente nueve líneas que salen desde Olsarum aquí abajo salen todas estas líneas y resulta que la mayoría de los monumentos megalíticos están colocados en estas líneas que se llaman líneas ley y es como si fueran líneas o zonas que tuvieran una energía preferente y por lo cual ellos habían construido esto en este lugar donde en tal sitio se marcaba la salida del sol en junio etcétera por aquí en tal fecha todo para ellos tenía un sentido tratando de encontrar tratando de encontrar el porqué si vemos Stone Age es uno de los lugares más importantes hay muchísimos estudios pensar que cada uno de estos temas que estamos tocando para ver dónde los antiguos habían utilizado su geometría sagrada y qué habían aprendido de ello estos serían temas que nos llevaría para una o dos conferencias es decir son temas muy largos pero todo tiene un porqué llegamos allí vemos estas piedras y decimos esto qué significado tiene un círculo de 30 metros otro de 105 metros al final una especie de avenida sagrada donde llegaban en procesión y se reunían en ese lugar nosotros queremos pensar que druidas los maestros celtas los druidas pero eran lugares de reunión que incluso cuando nos planteamos cómo los han podido levantar pues pensamos que no había una sociedad jerarquizada y cuando nosotros descubrimos cómo era todo esto tenemos que darnos cuenta que sí que era una sociedad que tenía unos conocimientos técnicos que tenía la capacidad de reunirse y aunque vivieran de la agricultura y de la caza tenían la capacidad de seguir quizá a alguien que les dirigía que tenían conocimientos astronómicos que necesitaban para la recolección que necesitaban para saber cuándo cambiaban las estaciones y se ha demostrado por ejemplo en Stone Age que esta avenida central pues está enfocada al nacimiento del sol en el verano aquí lo vemos mejor nacimiento del sol el 21 de junio y en cambio a la puesta del sol en el suroeste en diciembre vamos a verlo porque nosotros incluso hoy en día hemos perdido de vista que si ahora estamos en verano el sol pasa por encima de nosotros y alguien dice a veces ¿y por qué a veces yo veo el sol allí? porque en verano pasa sobre nuestras cabezas pero va perdiendo altura y en invierno lo vemos casi más cerca del horizonte por eso ellos con esto también dibujaban cómo sabían cómo pasaba el sol por dónde llegaba en qué lugar en qué fecha del año una era la puerta de los ancestros otra era la puerta del hombre para ellos otra era la puerta de la tierra y otra la puerta del cielo todo tiene mucho significado pero no podemos extendernos más en el análisis de estos megalitos que cada uno es diferente y cada uno tiene un sentido es curioso cuando llegamos a este túmulo o Cairn le llaman ellos de la isla de Gabrinís en Bretaña nos encontramos arriba todo lleno de piedras como una montaña prefabricada pero estos corredores llenos de dibujos llenos de estelas que todas tienen un sentido ¿qué eran estos pueblos entonces? ¿qué hacían? pues tenían una organización social realizaban cultos al sol pero no porque eran incultos para ellos el sol era como la gran divinidad es decir nosotros nos parece hoy en día que el sol no tiene más relación que saber muy bien por dónde sale y por dónde se pone pero para ellos no sólo era algo que les daba el calor físico sino para ellos era algo que les daba la vida entonces entendían al dios al sol como un dios cercano que era a quien ellos adoraban tenían una relación con la naturaleza y una relación con los antepasados y los muertos que todo ello está expresado en estos monumentos hay muchas otras cosas y muchos otros pueblos que han expresado sus conocimientos de una manera que hoy nosotros nos quedamos extrañados por ejemplo cuando vemos las pistas de Nazca pues vemos por ejemplo ese perro tengo otras y su relación astronómica y vemos que ese perro así mal dibujado que sólo se puede ver desde el aire para ver en verdadera dimensión este perro dibujado en varios kilómetros pues está en relación con la constelación de Can Mayor que es donde está la estrella Sirio y ahí vemos los dibujos y qué representan no podemos detenernos más en esto tendríamos que entrar en la astrología en la astronomía pero que nos quede la idea de que pueblos que parece que dibujaban cosas raras bueno cosas raras es porque nosotros no las entendemos es extraño que alguien haga cosas raras sin estar bebido ¿no? es decir y que dedique tanto tiempo a dibujar estas figuras en el suelo si no fuera porque tienen un porqué y un saber si vamos a Alejandría desde el siglo III después de Cristo nos encontramos con que en ese mundo donde se reunieron Hipatia, Herón Euclides Arquímedes Galeno y tal con tal conocimiento tan impresionante que siempre nos deja boquiabiertos nos vamos a encontrar que la pirámide la pirámide por ejemplo las Cinges son monumentos de los que todavía no conocemos quizá todo lo que se tenga que saber es extraño pensar que la diagonal que pasa por la pirámide pasa por la catedral de Chartres y pasa por Stonehenge que es como decir que ellos sabían que quizá y puede haber una línea que tenga una determinada energía telúrica más importante que otras si vemos la construcción de la pirámide pues hay distancias y múltiplos de la tierra de la distancia de la tierra a la luna de la densidad de la tierra de la densidad de la luna de los movimientos de Sirio que como digo no podemos ahora desarrollarlo pero no es un monumento hecho al azar también cuando vemos por ejemplo la orientación las tres pirámides están orientadas de una manera que no se van ni siquiera a un grado una de la otra se van solo cinco segundos como mucho de la una a la otra si vemos las piedras que servían de revestimiento en la pirámide estaban tan pulidas que decían que estaban unidas y no podía entrar ni el agua y una aguja difícilmente puedes encajarla ahí y tienen un paralelismo un error de paralelismo de 0,005 milímetros o sea cinco milésimas de milímetro era el error de paralelismo de las piedras que había para revestir la pirámide porque aunque la vemos escalonada tenía unas piedras pulidas que hacían que fueran unas superficies brillantes y que desde cualquier lugar lejano parecían una tea una antorcha de ahí que viene la idea de pir pir significa fuego es como una llama de fuego pues ese revestimiento era tan perfecto que nosotros no lo podemos lograr nosotros no podemos lograr esos alineamientos esos paralelismos tan perfectos son cosas extrañas también sus sus pasadizos de acceso o siringas estaban orientadas a la estrella polar de entonces y cuál es la estrella polar de entonces pues la alfa draconis y según los arqueólogos eso estaría construido entonces y estaba orientada a esa estrella polar que ya no es la estrella polar de ahora pues estaba construida 3.700 antes de Cristo pero como esa posición se vuelve a dar cada 25.920 años unos 26.000 años que es un año sideral vuelve a estar todo en el mismo lugar pues puede ser que fuera de una antigüedad de 26.000 años más o 2 por 26.000 o 3 por 26.000 años más que por cierto coincide con lo que dicen los egipcios ellos dicen que la gran pirámide tiene más de 75.000 años es lo que ellos dicen no tenía por qué contarnos una película si vemos el número de oro lo tenemos expresado en la gran pirámide el A y el B están en proporción del número de oro está el número pi calculado con un error un error de 0,004 el número de Euler está la cuadratura del círculo es decir son centros son monumentos que nos dejan vamos nos sobrecogen porque en cualquier papiro por ejemplo los egipcios nos demuestran ahí tenemos el cálculo de pi que mide 3,14,28 y tal y tiene ese error tan pequeño y uno dice bueno cómo es posible si vemos los templos de Karnak vemos por esos dibujos que están trazados los rectángulos y esos rectángulos son áuricos si vemos esta pintura egipcia voy rápido para no se no se alargue esto ya es más visual para que disfrutemos de lo que hacían fijaros que perfección hasta en el dibujo está representado este círculo y este cuadrado y estaba dibujado en esta pintura la cuadratura del círculo ¿qué significa la cuadratura del círculo? que ese cuadrado y ese círculo tienen la misma superficie está perfectamente puesto en un dibujo si vemos cualquier figura egipcia como esta estas proporciones son de un rectángulo áurico si vemos esta escultura estas proporciones son áuricas o sea dentro del ojo este rectángulo es áurico la parte externa del ojo también esa diagonal bueno había más cosas creo en este lateral de esta figura vemos también un rectángulo áurico si vemos a la figura de Nefertiti ¿por qué nos parecen bellas estas esculturas? que uno cuando las ve y está delante de ellas ves que la gente pasa media hora una hora y se dan codazos porque no dejan no dejan ver y quieren estar viendo más tiempo y no se sacia uno de ver tanta belleza y es que siempre en todo hay otro rectángulo áurico otro que marcaría la parte del rostro de los ojos hacia abajo etcétera lo vamos a ver aquí en la máscara de Tutankamón ese rectángulo áurico ese rectángulo también ese rectángulo más pequeño también ese de la nariz a las cejas también el que marca la nariz y el el final del ojo también los ojos la pupila etcétera todo todo está en proporciones áuricas de tal manera nos sobrecoge mirarlo porque está proporcionado es bello es armónico si vamos a Acrópolis al Partenón pues nos encontramos esta es una recreación de cómo sería aquí lamentablemente es como estaba aunque quizá estaba mejor así que la reconstrucción que quieren hacer ahora que creo que es forrarlo de un mármol nuevo entonces me parece que tampoco la reconstrucción de las figuras de los edificios antiguos tiene que pasar porque los dejemos nuevos sino que son antiguos y hay que ver cómo los hacían no forrarlos de mármol para que parezcan más bonitos aquí tenemos el número de oro veis el lateral desde abajo arriba tenemos una longitud más larga que es proporcionalmente 1,61 8 veces de la magnitud más corta la vemos también en el alto vemos también que aquí ellos retocaron las columnas de tal manera que las columnas están un poco abocinadas hacia arriba el dintel no es horizontal sino que está hecho así como si fuera una pequeña curvatura porque ellos sabían que alguien que se colocaba en el frente pues la perspectiva distorsionaba la forma de las columnas y de cómo lo verían y por tanto ellos contrarrestaban ese defecto para que lo vieran como si fuera perfecto ese es el ancho de estas columnas cuando llegaban a la del fondo la columna la ensanchaban un poco más porque como la vista pierde de referencia los laterales pues la ensanchaban un poco más para que al ojo le pareciera que era igual que las demás hasta se preocupaban de esto fijaros que si trazamos una línea vemos que tiene cierta curvatura el escalón de abajo y están inclinadas hacia el interior las columnas para que no nos parezca tampoco que se abre al mirarlo sino que están justamente el ojo lo tiene que ver vertical y ese es el efecto que lograban al hacer esto bueno aquí están dibujos de cómo se explica que la planta las columnas todo tiene rectángulos áuricos aquí lo vemos en una recreación de cómo es podría ser una recreación que se han hecho en Nashville en Estados Unidos y así es como sería el efecto de cómo era antes bueno aquí unas proporciones que están basadas no tanto en el número de oro sino en el número 9 perdonar que se apaga sola porque yo creo que está calentándose está indicando que debemos terminar bueno vamos a ver lo mismo en otros sitios fijaros ahora por ejemplo en este Partenón de Nîmes que nos parece bello y por qué nos parece bello está tan estudiado que podemos incluirlo dentro de un círculo y podemos ver si dibujamos una estrella de cinco puntas por qué arranca el pórtico allá arriba por qué los escalones están a esta altura podríamos también ver por qué aparece en el centro aparece la puerta bueno si vamos al islam vemos que ellos han tratado de reproducir un orden del universo como si fuera al paraíso y encontrar las medidas del universo y encontrar reproducir esa belleza y esa armonía vamos a un monumento muy nuestro como es la mezquita de Córdoba y vemos que también sus patios de naranjos están en proporciones áuricas y vamos a ver en la alhambra esa perfección y esa belleza de la alhambra veis hasta una pequeña hornacina tiene sus proporciones del número de oro ya casi si os fijáis distinguís cuál es el número de oro no veis un tipo de rectángulo con unas medidas lo vamos a ver aquí también lo veis o no eso es áurico esto es áurico el del final también esta torre es áurica esta es áurica y esto es áurico todo está en proporciones áuricas por eso es perfecto esa ventana tan pequeña también bueno aquí está el hombre de Vitruvio que también hay una especie de cuadratura del círculo poniendo las proporciones ideales del ser humano bueno vamos a pasar rápido las diapositivas lo vemos en la Edad Media que aparece en todas las proporciones que estudió Luca Pacioli en su divina proporción lo vemos en la Catedral de Milán la perfección y la armonía de todas las medidas y lo vemos aquí en Notre Dame muy sencilla pero podemos descubrir que cada uno de los niveles que tiene Notre Dame la fachada está en proporción áurica por ejemplo aquí vemos el lado largo con el lado corto esto es áurico el lado largo negro con el lado corto que es azul es áurico esto también y el ancho también todas las proporciones son áuricas las vidrieras las vidrieras era algo que nos aporta el gótico y que trata de representar la multiplicidad de lo que es el universo con sus infinitos coloridos y lo uno que es la luz que entra y que se dispersa en esos múltiples coloridos también en el gótico nos encontramos con estas portaladas de las catedrales donde hay un montón de símbolos como aquel que vemos a la derecha de algo que se dice que es la figura de la alquimia pero en el fondo es una diosa cibeles con una escalera de nueve peldaños que representa la filosofía o a veces se dice la alquimia porque requiere ir escalando una serie de peldaños para llegar al conocimiento y la sabiduría y requiere distinguir entre los libros abiertos que se puede leer y encontrar un conocimiento y los libros cerrados en los que a primera vista no se puede ver el conocimiento como es la naturaleza que es un libro cerrado que hay que observar bien para descubrir el conocimiento que hay dentro de ese libro cerrado pero que no obstante tiene un conocimiento los símbolos encierran un conocimiento pero hay que conocer sus claves para poder encontrar qué está significando la planta de la iglesia gótica también estaba hecha siempre como el hombre cósmico o el ser humano cósmico como una figura tumbada que daría lugar a esa planta en forma de cruz en la catedral de león vemos una cosa muy curiosa en los zócalos hay unos dibujos que hablan de minerales la tierra la piedra los vegetales los animales el hombre o sea que en toda su altura está dibujando la evolución de los reinos y es un dibujo interesantísimo bueno las catedrales góticas trajeron la luz quitaron todos los paramentos oscuros del románico que tenía pequeñas ventanas circulares y empezó a utilizar ese arco gótico apuntado y si os fijáis todas sus columnas son como palmeras que nacen esbeltas desde abajo y se abren como si fuera un palmeral en la zona donde está la conexión de arriba y cada uno de estos nudos estudió Charpentier que forman una especie de como si una cuerda nosotros la dividimos en distintos puntos en donde está sujeta y da distintos tonos distintos tonos cuando la pulsamos pues esas columnas del gótico suelen tener unas medidas y hace que esa columna esté como vibrando en unas notas musicales también vemos en las catedrales góticas también el laberinto que era una especie de recorrido que podía hacer la persona el penitente como para llegar a encontrar el propio centro el propio eje en el propio centro estaría el grial la conquista de sí mismo o estaría el vencer al minotauro en Chartres pone también un teseo venciendo al minotauro que ya no está pero que estaba dibujado en el centro etcétera y vemos como todos estos símbolos y estos conocimientos a veces se traspasan de una civilización a otra aquí por ejemplo tenemos un San Cristóbal que era se dice un gigante de la tribu de los Cinocefalos que llegó a ser obispo de Antioquía y que era como un barquero que pasaba a la gente a la otra orilla lo de la otra orilla también es muy significativo porque según como lo leamos la otra orilla es el más allá de tal manera que San Cristóbal es aquel que acompaña también a las almas al más allá si vemos la Catedral de León y uno busca al San Cristóbal grande de cuatro metros o cinco que tiene pues ese San Cristóbal lo encontramos ¿dónde? en el lado norte porque las catedrales góticas el sol iba haciendo un recorrido por el este cambian los colores de las vidrieras y las tonalidades y al final en el lado norte son azules oscuras violetas porque cambia la tonalidad de los vidrios y en el lado norte está también San Cristóbal que es la puerta digamos que iría hacia la oscuridad hacia el mundo de la muerte y San Cristóbal acompaña a los muertos hacia el más allá ¿por qué? porque se dice que una vez cargó con el niño Dios y cuando cargaba con ese niño que era dice la tradición como que es Jesucristo empezó a pesarle a pesarle y se dio cuenta que no podía pasarlo al otro lado como que era un niño especial ¿no? y es curioso que en esta imagen se representa San Cristóbal ahí con una cabeza de perro y que se diga que era un gigante de la tribu de los cinocéfalos de los cabeza de perro pero lo vamos a comprender enseguida porque en la siguiente imagen vamos a ver cómo hay figuras de San Cristóbal vestidas o revestido como si fuera un dios Anubis egipcio y aparece incluso con los trajes de obispo con la cabeza o con la cabeza indistintamente de Anubis o sea nos está indicando que San Cristóbal es el que acompaña a los muertos al más allá igual que el dios Anubis en Egipcio era aquel que acompañaba a los muertos al más allá y entonces indistintamente lo dibujaban de un modo o de otro ¿qué quiere decir? que muchos de esos signos pues han pervivido han perdurado a lo largo de distintas culturas y se han dibujado de otra manera pero los encontramos están en una cultura y en otra la llave de Lang que es la vida que está en relación con Isis que dice yo soy la que es ha sido y será pues después se dibujó en el cristianismo en vez de con una barra sola con dos barras se dibujó esa especie de lazo esa X el alfa y el omega el principio y el fin y ese símbolo estaba en relación a Jesucristo como que era el alfa y el omega de toda la humanidad también encontramos a veces la serpiente en la coma en la copa etcétera la serpiente que es la tentadora pero que en el fondo es la que aporta el conocimiento del bien y del mal también en el árbol del paraíso o sea vemos en distintas culturas y civilizaciones las mismas cosas a veces en una civilización se utiliza Anubis el que ve en la oscuridad los germánicos hablan del cuervo el que puede ver en la oscuridad el peso del corazón en una catedral también vemos ese peso del corazón de otra manera o sea los símbolos perviven porque están en todos los pueblos de ahí que aprender el lenguaje de los símbolos nos permite encontrar también lo que sería ese conocimiento perdido que nos traería la geometría sagrada ¿por qué pregunto yo hay vírgenes blancas y negras? pues todo eso se estudia hay que aprenderlo no es casual no es casualidad no es que pintaban una virgen de casualidad de color negro sino que significan algo totalmente diferente una virgen negra y una virgen blanca podemos ir a la catedral de León y encontrar incluso una virgen blanca y en el fondo una virgen negra y cada una significa una cosa de ahí que nosotros tenemos que encontrar ese código secreto y lo que lo que pretendía la geometría sagrada era encontrar los cánones que hay detrás del universo para conectar lo sagrado con lo profano si llegamos a ese conocimiento conoceríamos como dice aquí ese lema el lema del templo de Delfos conocete a ti mismo y conocerás al ser humano al universo y a los dioses y si conoces el universo también podrás deducir ese código secreto que te permita conocerte a ti bueno veo que nos vamos en el tiempo tenía preparadas solamente unas últimas viñetas para decir que la armonía es encontrar ese equilibrio de proporciones y que estos conocimientos nos tienen que permitir encontrar que todo tiene un porqué todo tiene una razón y lo que también debemos encontrar es el porqué nuestro porqué vivimos dónde vamos qué queremos vivir qué queremos encontrar en la vida para encontrar nuestra propia armonía entre lo físico lo psicológico y lo interno la belleza es proporción sería un resumen de lo que hemos visto a veces la belleza también depende de con quién nos codeamos y en qué mundo vivimos y cuál es nuestro entorno de ahí que para aprender a captar belleza también depende de qué qué cosas nos gustan en qué nivel de vibración estamos hay quien puede vibrar y sentir que lo más bello del mundo puede ser un crepúsculo y habrá quien diga no lo más bello del mundo es tomarse una hamburguesa de cinco pisos bueno depende la vibración que nosotros vamos dibujando dentro de nosotros para ver la belleza que podemos comprender también en el exterior bueno y aquí vamos a dejar esta charla como última idea quería decir que hay que aprender a ver la vida con los ojos del alma no mirar tanto solo lo físico sino aprender de las leyes de lo que nos enseña la vida de lo que es observar la naturaleza no quedarnos solo con lo aparente con lo físico sino encontrar lo más profundo lo esencial porque detrás de todas las cosas detrás de todas las personas hay algo que podemos aprender y aunque todos somos múltiples y diversos todos somos en el fondo hermanos todos somos en el fondo estamos hechos con las mismas leyes y todos tenemos nuestra capacidad individual de tener una vida diferente encontrarnos pero lo que está claro es que todos queremos encontrar respuestas de por qué estoy aquí dónde voy qué busco qué soy y el universo y la naturaleza nos dan muchas explicaciones que tenemos que aprender a encontrarlas nada más eso era aplausos Gracias.